Yo le pedí una audiencia con la licenciada Lucrecia Marroquín de Palomo desde el año pasado al Presidente de la República. Esperábamos que fuera en diciembre, no se pudo, en enero él nos recibió. Hablamos varios temas, pero los principales fueron, en primer lugar, decirle que nosotros teníamos argumentos legales y mecanismos que podíamos trabajar para la aplicación de la pena de muerte desde el organismo ejecutivo. Él dijo que iba a nombrar un equipo técnico que trabajara con el nuestro, estamos esperando que eso suceda. Eso fue en enero. El segundo tema que hablamos es que le hablamos del beneficio de la transición, que fuera una transición después de la segunda vuelta con suficiente tiempo, porque creíamos que el partido que resultara ganador de la segunda vuelta, que ojalá fuésemos nosotros, pudiera discutir todos los temas económicos, los temas sociales, los temas de educación, trabajar un mejor presupuesto. Eso fue la reunión. Es la única vez que me reuní con él y fue en la Casa Presidencial, en orden, como tiene que ser.